Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Gerardo Méndez de Casas y Casas Cuernavaca. Esta ocasión nos encontramos en Yautepec, Morelos. Estamos muy cerca de una de las gasolinerías que están por aquí, pueden ser bien. Bueno, hoy tenemos a la venta toda esta área que son 500 metros, iniciando por aquí hasta donde están los pisos de Azulejos. Vamos a ir viendo cada una de las partes para que puedan ir viendo cómo es cómo está estructurado este edificio. En el caso de que estén pensando poner una cadena, no sé, o tener una buena inversión en varios locales, pues de entrada tenemos que es una zona de estacionamiento, estamos a pie de carretera, lo cual hace que pueda ser una súper inversión. Este de entrada tiene dos locales, tiene dos cortinas. Anteriormente era una taquería, pero vean nada más el espacio, la verdad es que está grande. Todo el precio y medidas por local incluso lo voy a poner en la descripción o mándenos un WhatsApp al 5576-693585. Soy Gerardo Méndez y ahí podemos ir sacando una cita o detalles del terreno. Aquí tiene una barra y bueno, la salida que tiene y la vista que tiene es ideal. Está exactamente frente a la autopista Yautepec-Cuernavaca. Les repito, estamos muy cerca de una gasolinera. Estamos pues muy bien ubicados. De este lado hay otra entrada que anteriormente era un centro nocturno. Voy a entrar de manera rápida, está muy oscuro, a ver si se puede ver algo. Y perdón por el desorden, pero se está modificando. Pues bueno, anteriormente estaba todo un antro, está muy muy grande, muy amplio. Les repito, las medidas las voy a colocar en la descripción. Por este lado hay sanitarios en la parte de arriba, sanitarios en la parte de abajo. Voy a dar una vuelta rápida para que, para ver si se distingue algo. Si está muy oscuro, mejor me regreso. Sí, sí está muy oscuro, no se ve nada. Bueno, pero hay sanitarios y es muy grande. También aquí pensando que se quiera poner un restaurante, que se quiera poner alguna palapa, algo, pues aquí podría hacerse sin ningún problema. O bueno, continuar con el giro que ustedes gusten. Pero para que dimensionen más o menos las medidas. Y de este lado está el otro local. Bueno, nada más lo voy a tomar así para rápido. Es el tercer local comercial. Actualmente está con venta de azulejos. Igual, lo que les comento, estamos a pie de carretera. Es todo esto. Igual, este también es de 11x11. Esta es la vista que se tiene. Y todavía nos faltan que veamos otras dos cosas que están muy interesantes en este predio. Aquí, les recuerdo, estamos en Yautepec, Morelos. Soy Gerardo Méndez. Vamos a ir a la parte alta para que dimensionen más o menos cuál es el tamaño que tiene el predio. Y todavía, si ustedes quieren crecerlo, quieren hacer algo adicional, pues se tiene la capacidad. Y sobre todo, les recuerdo, la ubicación que tiene está excelente. Ustedes pueden ver la fluencia que se tiene. Allá se alcanza a ver más claro. Este, con el Pemex. Estamos muy cerca de la gasolinera. Todo esto puede ser un área de crecimiento. Y bueno, aquí en la parte alta, pues todavía puede haber desarrollo. Todavía puede haber crecimiento. Vean nada más el tamaño. Les repito, estamos en Yautepec, Morelos. Mi nombre es Gerardo Méndez de Casas y Casas Cuernavaca. Mándenos un WhatsApp para agendar cita. Y bueno, esta es la colindancia del terreno. Y ahorita vamos a ir a ver el lado con el que colindamos. Este lado de acá todavía tiene, no sé, salida de emergencia, estacionamiento, etcétera. Está de este lado. Colinda obviamente está esta zona nada más. Y ahorita vamos a ir a ver todavía lo que tiene en la parte baja, ¿no? A ver qué les parece. Pues bueno, como ven, la ubicación de entrada es una ubicación. Pues véanlo ustedes nada más. Hoy es un día tranquilo y vean nada más el número de. De afluencia que se tiene aquí vehicular. Entonces es bastante alta. Y pues ya saben, siempre hay giros que están buscando este tipo de predios. Estamos a sus órdenes, mándenos un mensaje, ya saben. O llámenos. Y venimos a conocer el predio. Vamos a ir aquí a la parte baja. Esto es lo que les comentaba. Que aquí también esto puede ser estacionamiento. O pensando en otra cosa. Allá, el local que les enseñé hace rato, tiene la salida de emergencia aquí. Y aquí abajo. Digo, para que vean más o menos cómo está la estructura. Habían pensado en después hacer departamentos o hacer cuartos. Pues bueno, es algo en lo que también se puede todavía trabajar. Si ven la estructura que tiene, está bastante grande. Todo esto es la cisterna. Déjenme ver si no está muy oscuro. Sí está súper oscuro. Pero bueno, quería que vieran esta parte baja, que también es un área de crecimiento. En el caso que estén interesados, pues por favor, llámenos. O mándenos un WhatsApp al 5576-6935-85. Lo repito, estamos en Yautepec, Morelos. Al pie de la carretera en dirección hacia Cuernavaca, Morelos. Mira nada más. Esta es la vista que se tiene. Aquí estamos. Y allá está la pista. Perdón, allá está la gasolinera. Y este es el tráfico que tenemos de manera cotidiana. Pues bien, pásenla muy bonito. Soy Gerardo Méndez. Seguimos en contacto. Saludos. Bye.